¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 5 de Gleipnir. La versión del capítulo que estoy viendo yo dura 23.40, pueden verlo conmigo como siempre digo de los sitios que dejo listados en el tweet fijo en mi Twitter, que lo tengan en cuenta que dure lo mismo. Ahora, dependiendo del sitio que usen es probable que se encuentren con una versión que dure 23.47, la cual la única diferencia que tiene con mi versión es que tiene un intro de 7 segundos de Fanimation. Por ende, si eligen usar para ver conmigo la que dura 23.47, adelanten hasta donde termina el intro de Fanimation y recién ahí le dan play conmigo cuando empieza el timer. Por otro lado, dado que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, en conjunto con el timer estoy poniendo los subtítulos sueltos del capítulo que estoy viendo aquí en mi video para que sepan por dónde voy con mayor exactitud. En fin gente, si mal no recuerdo, estábamos yendo a tratar de encontrar el lugar en el que cayó la nave espacial para recolectar monedas, lo cual me hace pensar que si bien es probable que consigamos algunas, si se da la suerte, no sería nada raro que otros usuarios de estas habilidades, mucho antes que nosotros, se les haya ocurrido este tipo de ideas y ya hayan limpiado la zona en cuanto a monedas. Al mismo tiempo, ¿por qué Mr. Alien no ha ido él mismo hasta ahí a intentar buscar? Creo que sería mucho más rápido que esperar que otros las recolecten. Después me veo venir porque es muy obvio que probablemente nos vayamos a tener que enfrentar a... ¿Cómo se llamaba? Elena, la hermana de Curea, y a sus compañeros, porque seguro forma parte de algún grupo no por nada recibió esa llamada. Así que, bueno gente, veamos cómo sigue la cosa. Sincronícense conmigo. No olviden dejar un like si les gustan estas reacciones. Y estamos comenzando en 3, 2, 1, y play. Oh, esperen, justamente me estaba olvidando de abrir los subtítulos para el capítulo. Ahora sí, empezamos en 3, 2, 1, y play. Oh, ¿quién está por aquí? ¿Alguien más buscando monedas? Sí, está buscando monedas, sí. Wow, que estás transpirada, querida. Wow. Parece una especie de paraíso dentro del bosque. Wow. Lo mismo que vos, probablemente, y sos perturbador, men. Oh, God. Ninguna de las dos opciones suena bonita. No creo que tenga mucha oportunidad esa chica. Onda. El tipo ese se transformó, pero de la nada aparecieron más alrededor. No sé si serían parte de su transformación o si fueran otros usuarios de estas habilidades. En fin, no creo que esa chica salga viva fácil. Creo que sería lo más normal pensar que va a haber otros buscándolas en ese mismo bosque. Ah, está todo más espectacular. Ah, está todo más espectacular. Bueno, a ver, a ver. Oh, ya está transformado. No esperaba esto. Oh. Se ve perturbador y peligroso. A ver. Ok, vamos a ver cómo terminamos en eso. Ok. Capaz que hay olor de alguien no humano. Eh, chicos, no sean ignorantes. Obviamente más personas van a estar buscando monedas. Bueno, ok. Sí, sí. Me había olvidado verlo desde ese punto. ¿Para qué lo dijiste entonces? Lo ideal sería evitarlos. Seguramente va a haber muchos. ¿Cuál es el total de monedas? Sí, suponiendo que los otros no tienen habilidades para detectar. Querida, estás súper descubierta. Los dos están súper descubiertos. Ok. ¿Tiene mucho sentido? ¿Por qué? Sí, suena peligroso, no interesante. Querida, ¿no estás ayudando a Yuichi a que se tranquilice si me lo preguntas a mí? ¿Le estás dando más razones para sentirse perturbado? ¿Lo evitamos o lo enfrentamos? No. ¿Dos cuadras? Yo diría que ya tuviera el traje de baño puesto. No sé realmente si sería lo correcto enfrentarlo. Tiene su punto, pero... Ah, no sé. No sé qué sería lo correcto. ¿Por qué no lo atacaron por la espalda, Aoko de ese bicho es perturbador? No, no es solo grande, sino... ¿Qué tipo de deseo puedes pedir para terminar así? Sí. No pierdas la cabeza. Oh, bueno, sí. Te ves perturbador. Sí. Claro, ok. No sabe que son dos. Sí. Y ahora quiere enfrentarse a otros. Bueno, elegimos mal nuestro oponente. Muy mal. Muy mal. Oh, God. El diseño de este tipo a lo calavera es... Bueno. Definitivamente. ¿Seriamente, men? ¿Seriamente, men? Sí, se te ve resistente. Sí, se te ve resistente. Suficiente, ¿qué? Bueno. ¡Oh! ¡Santo puño! No parece muy afectado. ¿Le dio con el reverso de la cuchilla? Sí. Definitivamente hay otros más experienciados. ¿No sabe lo de las 100 monedas? Oh. ¿No sabe lo de las 100 monedas? No. ¡Auch! Es que tiene sentido en parte. No, no es fácil de convencer a este tipo. Eh, sí Él también está preparado para que dispares Lo están dejando acercarse demasiado Oh Oh, pero Ok, son bastante fuertes esos disparos Oh ¿Por qué no está? ¿Por qué está dando tanta información? ¿Por qué te...? Ok, para mostrar su identidad se quitó la transformación Eh, no sé, pero prepárate Eh, va a salir rápido, ¿no? Oh Oh, Dios Además, tardas un tiempito en cargar dicha potencia Oh ¿Recibimos? ¿Va a cortar los árboles? ¿Va a podar un ratito? Oh ¿Cuál es la idea? ¿Un abrazo? ¿Suplex? No sé qué vas a intentar ¿Qué estás intentando? Querida Querida, ¿por qué? ¿Por qué quitaste el factor sorpresa? ¿Por qué quitaste el factor sorpresa? Tenías que dispararle sin que te vea Tenías que dispararle sin que te vea Ya perdieron el factor sorpresa Eh, no te voy a explicar, ¿no? Pero Ya la cagaste, men Esto no va a terminar bien Por cierto, that ass Sí, definitivamente Oh Me gustó como se vio eso Oh, Dios Oh Ok Pensé que iba a ser la gran Ainz por un momento Shuichi ¿Ah? Oh, bueno Tiene su Caballerosidad ¿Qué curiosidad? Wait ¿Quién nos está sacando fotos? Por cierto Santa Toma Quiero reírme Pero estoy perturbado al mismo tiempo Oh, Dios Oh, God Eh Oh Bueno, estamos jodidos Y Dios Este tipo es perturbador Casi que parece un mini titán No 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 sabemos que tan fuerte es todavía Lo partió el video nomás No esperaba que lo pudiera matar tan fácil Pensé que iba a dar más pelea ¿Qué te pasa querida? Oh, ok Oh, el teléfono, ok ¿Ajá? ¿Qué? ¿Por qué le sorprendió tanto al tipo? Bueno, sí, es una... Ok, ok, ok Ok, sí, además lo habíamos arreglado, sí Bueno, este capítulo fue raro Por el momento Oh, cabeza de cámara What? What? Este capítulo fue raro, gente Onda Este anime también ha tenido situaciones En lo que hemos visto hasta ahora En las que uno predice Oh, va a pasar esto, esto Y luego esto Pero... No Onda Primero tuvimos la mala decisión de Kurea En el sentido de ir a... Eh... Enfrentarlo primero Cuando este tipo No buscaba monedas Y solo buscaba buenas peleas Y después... Eh... Bueno, continuamos el enfrentamiento Y bueno, parece que fue Shuichi Que tuvo la buena idea de separarse Lo cual... Al mismo tiempo O sea, estoy en parte alegre Que no lo mataron Porque lo podemos incluir En este tipo de plan Sin este tipo Ya estaríamos jodidos Con esa cosa Que le sacó las fotos Pero al mismo tiempo Es como que Perdieron Arruinaron por completo El factor sorpresa De que ella venga Desde atrás con el arma Pero terminó siendo para bien Si vamos al caso En fin, gente Veamos como sigue la cosa Estoy seguro que esta montaña Está relativamente plagada De... Eh... Este tipo de personas Estaría bueno Tener un poco más de contexto Para poder entender más fácil Qué tipo de deseos pidieron Las diferentes personas En base a cómo se ven Las transformaciones En fin, gente Fue todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!